Ana, parecía que iba a ser una de esas etapas de transición, pero todo lo contrario y la imagen de la jornada es esta, el campeón caído, el ganador de las tres últimas vueltas, llegando a la meta con heridas y con gestos de dolor, porque había intentado lanzar un ataque cuando nadie lo esperaba, pero su intento de golpe estado terminaba con esa caída y así cruzaba la línea de meta por los hielos en todos los sentidos, tanto físicamente como anímicamente, afortunadamente el parte médico dice que no tiene nada grave. Y mientras él atacaba, Evenepul sufría y una de nuestras motos captaba esta imagen, pidiendo ayuda, pidiendo una bici nueva. Hoy su liderato y su mayot rojo han estado unos minutos en el aire. Estuvo en el aire durante unos minutos ese mayot rojo de Renko Evenepul, mientras los jueces revisaban el VAR, el video arbitraje, determinando si el pinchazo del belga había tenido o no lugar dentro de los tres últimos kilómetros de la etapa, que en jornadas como hoy que acaban llanas, es donde está la zona de salvación. No hubo cambios al final en la general, salvo por esos ocho segundos que picó Primoz Roglic al entender los jueces que había entrado en el grupo de los de delante, donde levantó los brazos por segunda vez en esta vuelta a Matt Pedersen, el danés del conjunto Trek, en una jornada en la que hubo ese lío al final de la etapa que nos mantuvo a todos en vilo, con el mayot rojo de Renko Evenepul en un puño. Cuando empezamos con la parte superior, quería ir a la frente, porque sabía que había un ataque, y me sentía muy bien, también quería luchar para el ganador de la escena, pero solo tenía una llave en la frente, así que sí, tenía que cambiar. Gracias.